aquí viene uy ese es mucho animalonón, yo no lo había visto bien uy pariente uy uy amigo este toro se pasa de 50 kilos si es capaz uy este muchacho yo no creo que sea capaz de echar ese toro llevaba tiempos que no miraba un toro así, si había sacado grandes, pero como este no eso si es mucha, pero mucha maraca de amarillo amigos buena hijo, buena señor Jesús gracias a mi Dios, porque mire ayer no habíamos pegado nada, ayer botamos y botamos pescado porque se nos desenredaba el pescado amigos, mire ahí está el toro arrodíllese ahí papá las currucas ahí al lado del toro mire esa belleza el toro uy uy